Mirad, ya salvo un otro de los niveles nuevos El Sonic Sonic Mania No se de que ir a esto Ah, eso arrancó muy bien Listo, ya sabemos que eso me saca vida Pero... Que me esta sacando vida No entendí No lo pude entender Hay algo que me sacó vida y no se que fue Te doy mi palabra eso ¿Puedes saltarle? Por favor Es que no... Es que... Es como una mosca Por favor No terminó para mí esto todavía ¿No? Mirad Al menos por fin agarré moneda Vos podés creer eso Vos podés creer eso Ranking Enemigos más molestos de los videojuegos Puesto número uno Todo lo que representa Empieza a este nivel No quiero ni averiguar si eso me sacaba vida o no Chao Chao objeto anti perder moneda Pero bueno Alguien esta saltando en todo momento Porque si no No, ni loco ¿Dónde quedé? Me quedé atascado en algún lado que no sé dónde fue Pero bueno Ponele, ¿no? Nunca creí que iba a haber Al doctor huevo Arriba De un tren ¿Me puedo bajar? Gracias ¿Hay alguna manera de entrar ahí? No sé, pero no la quiero averiguar Que silencio No quiero averiguar cómo funciona ese enemigo directamente Que lo veo Wey El chiste era agarrar eso Y es lo único que no hice Al final Ah, gracias Un punto guardado Ah, no Ah, no Esto va acá No, mira Volví al cielo Lo cual es muy malo Parece que no tiene sentido Pero ahí tenés cómo tiene sentido Mirá cómo tiene sentido Eh, eh, eh Andás a ver cómo carajo Mato a esto, ¿no? Andás a ver cómo carajo Le pegué a eso Creo que no le estoy haciendo daño Básicamente Oh, oh Ese es el ruido que necesito Porque le tengo que dar en el de la cara Le tengo que dar Bueno ¿Ves? ¿Ves? Los de alrededor Hacen puro Acá es donde le tengo que dar Ahí le tengo que dar Ese es el importante El resto importante Poco y nada Ese es el importante, ¿ves? Está cada vez más acá, ¿no? A ver, a ver, a ver Ahí estamos Gracias Por favor Nomás se tiró un cartelito en el... Sí, esperá, te la voy a pelear un rato Hacen Andás a ver dónde está sosteniendo eso Andás a ver Tendrá una turbina en la base, ¿no? Ah, eso te explica todo Voy a seguir en el cielo Nunca voy a bajar acá Bueno Adivina Ah, no puedo volver atrás a ver el avión Ah, me quería volver atrás Quería venir, volver, venir No sé qué quería al final, ¿no? Bueno Ah, bueno Ahora puedo disfrutar un poco más Porque la verdad que es lo de... No, hace un rato, alto, bajón Bueno, esto no tiene ningún tipo de chiste, ¿no? ¡No! Pára 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 Chau Y nos vimos Ah, muy bueno O sea, ya no hay Ok En dicho caso Chupate esa mandarina Acá po Esa Olé ¿Qué me iba a decir? Es una jugada arriesgada porque te sale mal y Te matas pinchando Bueno ¿No estaría yendo como para el lado contrario? Ah, no, no hay que nada Aprendiendo a tocar música con Sonic Insisto, aprendiendo a tocar el piano con Sonic Y ha conseguido niveles también Bueno ¿Y ahora de qué va esto? ¿Y ahora? ¡No! Ay, qué mala suerte que tengo No puede ser Le emboco Pero las balas que me tira Ahí está Che, ¿y esto? De como cuánto va más o menos Ahí está Claro, cuando hace eso Ahí le tengo que saltar rápido Ahora sí ¿Y esto? Se va a poner una versión pistolera más rápida Ay, mirá Ahí está Uf Tenía como 200 monedas, blab Oh, oh Dale, me estás jodiendo Oh Ahí está No puede creerlo ¿Cuántos tiene? ¿Qué le pegué? ¿Seis veces ya? ¿Cuántos? Ah, bueno Siete veces ya Pero pegale Venga, ahí está Uf Terminó Ah, puedo tomar un minuto de aire Muchas gracias Uf Estoy poniendo ganas Creo que nunca he jugado tantos Niveles de un juego Mentira Pero para YouTube Soy malo para terminar juegos Pero esto creo que lo que más he progresado Es otro de los niveles nudos Creo que es el tercero ya Niveles de Tanda de niveles nudos Es que acostumbrado a que los enemigos tenían una tanda de golpes Pero este le tuve como 12 más o menos Ahora, ¿a dónde iremos, no? Ah, uh, ese lugar me parece conocido Llego Gracias.